Bueno, buenas tardes a todos. Yo simplemente unas palabras de bienvenida, sobre todo darles a todos las gracias por acompañarnos hoy en esta celebración de los premios de Motor 16. Dar las felicidades, las felicitaciones a todos los premiados. No voy a decir nada porque dando la bienvenida sería un poco como romper el factor sorpresa. Pero sí decirles que es un año que a lo mejor se presenta complicado el año que viene. En el mundo del motor esto no es nuevo porque la automoción lleva años sufriendo desde la pandemia hasta la falta de componentes, todo el tema de microchips o incluso la propia guerra de Ucrania que también ha afectado. Al final, yo creo que el sector de la automoción y el mundo periodístico al que nosotros representamos tienen muchas cosas en común. No solo porque han ido de la mano o porque van de la mano y tanto el periodismo necesita un sector como el motor, sino como el motor necesita esa promoción y ese llegar al usuario final por parte de las empresas periodísticas, sino porque también han sufrido un cambio de paradigma. Ahora mismo estamos viendo desde el cambio de motorizaciones hasta el cambio de uso de automóvil. Ya el chaval de 18 años lo primero que quiere muchas veces no es comprar un coche y hay otros tipos de movilidad. Y eso tiene un paralelismo claro con lo que pasa en el periodismo. El cambio del papel a digital, que nunca ha sido tan traumático como lo quisieron pintar en un momento dado. Al final, yo creo que tienen que convivir las dos cosas, como el modelo ahora que estamos viviendo en Internet de suscripciones, que parece que los usuarios tienen que pagar por contenido. Al final son industrias que están en movimiento y que están en un cambio constante y permanente. Y eso lejos de ser un problema o de ser un drama debería ser así. Las industrias tienen que parar, tienen que recapacitar, tienen que reinventarse. Y eso pasa en el mundo del motor, pasa en el mundo del periodismo y pasa en cualquier tipo de actividad. La propia iglesia, que yo creo que es, de alguna manera, con dos mil años de bagaje, algo que ha perdurado la historia de la religión en nuestros días. De vez en cuando tiene un concilio y tiene que parar, que pensar, que reinventarse. Y eso no quiere decir que esté en peligro o que tenga un mal momento, sino que hay que cambiar determinados paradigmas. Y tanto el periodismo como el motor están en ese punto. Nosotros, como decía antes Bárbara, nos integramos y adquirimos motor 16 hace menos de un año. Para nosotros tiene todo el sentido apostar por el mundo del motor. En este tiempo hemos cambiado una web, que hemos mejorado y hemos implementado y que ahora cuenta con casi tres millones de lectores. Hemos cambiado la revista, que era quincenal y ahora va a ser mensual. Seguro que nuestro editor, Ángel Carchenilla, luego nos explicará los cambios que va a tener en este año que comienza, que es efectivamente el 40 aniversario de la publicación. Pero, además, estamos invirtiendo en el sector y estamos invirtiendo en cambios de infraestructura. Hemos comprado una nueva nave muy cerquita de aquí, en Algete, de mil metros cuadrados, donde estamos, entre otras cosas, montando el primer plato de un medio de comunicación especializado en automoción. Un gigante plato de televisión con una pantalla de ocho o nueve metros de largo, donde no solo podremos nosotros realizar labores periodísticas, sino que también la ponemos a disposición de todos ustedes para que la puedan utilizar para cualquier cosa que deseen. Y no solo eso, estamos generando, por ejemplo, la Fundación Motor 16 para mantener y conservar toda la hemeroteca. Yo, la verdad, que hasta hace unos meses no sabía las implicaciones que tenía una hemeroteca de 40 años. Lo he ido aprendiendo, no sé si a marchas forzadas, pero simplemente el número de revistas que guardamos en la hemeroteca de 40 años de motor 16 o de diapositivas, hablamos de cientos de miles de diapositivas, son casi 200 metros cuadrados de espacio para conservar todo ese contenido. Y es un contenido que es una joya, y es una joya histórica, que hay que mantener y hay que conservar, que en algunas ocasiones las marcas nos piden una fotografía de un momento concreto, de un vehículo concreto, y haremos en el año que viene una labor intensa para digitalizar todo ese contenido, que no es fácil porque es una ingente cantidad de material. Todo esto dentro del Grupo Mercados. El Grupo Mercados es un grupo de medios de comunicación que tiene publicaciones dedicadas a la política, a la economía, a la información general, con un target joven, con un target más adulto, publicaciones del corazón, y ahora para nosotros es tremendamente importante contar con motor 16. Somos más de 100 profesionales, y estamos en un momento de crecimiento intenso, y esperamos que, pese a que el año que viene hay nubarrones económicos, que todos sabemos, pues vaya todo evolucionando de una manera correcta y creciendo. Entonces, simplemente yo era darles la bienvenida, darles las gracias por estar aquí todos, espero que podamos repetir el año que viene, que además serán también unos premios especiales, porque ya serán con motivo del 40 aniversario. También queremos invitarles pronto, porque en febrero lanzaremos un nuevo formato de la revista, y seguro que toda la gente de Motor 16 podrá invitarles para presentarles ese nuevo producto durante el mes de febrero. Darles las gracias a todos, y dar las gracias, si me permiten, especialmente a una persona, que es precisamente Ángel Carchenilla, editor y fundador de Motor 16, sin el que hoy no estaríamos aquí, y no solo hoy no estaríamos aquí, sino que es una persona fundamental, tanto para la industria del automóvil, como para la industria del periodismo, muy poquitos medios, poquísimos, logran cumplir 40 años. El Grupo Mercados lleva 7 años en el mercado, realmente la comparación a nivel de tiempo es tremenda. Ángel, yo creo que ha hecho una función fantástica y nos permite estar aquí hoy todos, pero no solo eso, en un país en el que solo se habla bien de una persona cuando se va a jubilar o cuando se muere, gracias a Dios Ángel, ni se va a jubilar, ni tiene ningún problema de salud, así que yo creo que es justo el reconocerle y agradecerle esta tarde con todos ustedes todo ese mérito. Muchísimas gracias a todos, espero que disfruten de la entrega de premios, y muchísimas gracias por venir. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.